El presidente de la República El presidente de la República Y también personalmente a Irina Este Chile Hecho de diversos pueblos Y naciones Instalado en una cornisa del Continente Entre las cordilleras imponentes Y su océano mágico Entre el desierto de vida Y los hielos antárticos Enriquecido y transformado Por el trabajo de su pueblo Es este Chile Que solo en un puñado de años Y ustedes lo han vivido Ha debido atravesar terremotos Catástrofes Crisis, convulsiones Y una pandemia mundial Y violaciones a los derechos humanos Que nunca más se repetirán En nuestro país Pero en el que siempre Siempre nos sacudimos el polvo Nos secamos las lágrimas Ensayamos juntos una sonrisa Nos arrebangamos Y seguimos Chilenas y chilenos Siempre seguimos La emoción que he sentido Hoy día Al atravesar la plaza de la constitución Y entrar a este palacio De la moneda es profunda Y necesito Existencialmente Necesito compartirla con ustedes Son parte protagónica De este proceso El pueblo de Chile Es protagónico en este proceso No estaríamos aquí Sin las movilizaciones de ustedes Y quiero que sepan Que no llegamos aquí Solo para llenar cargos Y solazarnos entre nosotros Para generar distancias inalcanzables Llegamos aquí Para entregarnos en cuerpo Y alma Al compromiso de hacer mejor La vida en nuestra patria Quiero decirles Compatriotas Que he visto sus caras Recorriendo nuestro país Las de las personas mayores Cuya pensión No les alcanza para vivir Porque algunos decidieron hacer De la previsión Un negocio Las de quienes se enferman Y sus familias No tienen como costearle Los tratamientos ¿Cuántos de ustedes Y por saqueo? Las de las mujeres Que cuidan A sus niños Con TEA Que en cada lugar de Chile Me las encuentro A sus familiares postrados A sus bebés indefensos Las de las familias Que siguen buscando A sus detenidos desaparecidos Que no dejaremos De buscar Las de las disidencias Y diversidades De género Que han sido discriminadas Y excluidas Por tanto tiempo Las de los artistas Que no pueden vivir Su trabajo Porque la cultura No es lo suficientemente Valorada En nuestro país Las de las dirigentes Sociales que luchan Por el derecho A una vivienda digna En las poblaciones de Chile Las de los pueblos Originarios Despojados De su tierra Pero nunca Nunca De su historia Las de la clase media Cogotada Las de los niños Y niñas del Sename Nunca más Nunca más Las caras De las zonas Más aisladas De nuestro país Como el Magallanes De donde vengo Las de quienes Viven En la pobreza Olvidada Con ustedes Es nuestro compromiso Hoy Iniciamos un periodo De grandes desafíos De inmensa responsabilidad Pero no partimos De cero No partimos De cero Chile Tiene una larga historia Y hoy día Este día Nos inserta En esa historia Larga De nuestra república Iniciar mi mandato Como presidente Constitucional De la república De Chile Es hacerme parte Hacernos parte De una historia Que nos excede A todos Pero que al mismo tiempo Le da forma Le da sentido Y dirección A nuestra mirada Por aquí Gobernar Gobernar es educar Citando a Valentín Letelier Por acá pasó También Eduardo Frei Montalva Y la promoción Popular El compañero Salvador Allende Y la nacionalización Del cobre Patricio Elwin Y la recuperación De la democracia Michelle Bachelet Abriendo caminos Inexplorados Con la protección Social Aquí se escuchan También Los ecos De quienes Anónimamente Se han levantado Contra la opresión Defendiendo Los derechos humanos Exigiendo verdad Justicia Reparación Y garantía De no repetición Por acá Resuena El clamor feminista Y su lucha Por la igualdad Y algunos Se acordarán También De las 1800 horas Corriendo alrededor De la moneda Por la educación Pero estas paredes También han sido Testigos Del horror De un pasado De violencia Y opresión Que no hemos olvidado Y no olvidaremos Por donde hablamos hoy Ayer Entraban cohetes Y eso nunca más Se puede volver a repetir En nuestra historia Este palacio Esta plaza Esta ciudad Este país Tienen historia Y a esa historia También nos debemos Hoy En esta jornada Tan importante En el difícil Difícil Camino De los cambios Que la ciudadanía Decidió Echar a andar En unidad Repito En unidad En unidad Vienen A mi mente Y a mi corazón Los días En que Junto a muchos De los aquí presentes Y seguramente Quienes nos están viendo En su casa También Marchábamos juntos Votos por un futuro Digno Hacia donde Marchábamos Compatriotas Hacia donde Marchábamos No va a ser Este gobierno El fin de esa marcha Vamos a seguir Andando Y el camino Sin duda Va a ser Largo Y difícil Pero hoy Los sueños De millones De personas Están acá Empujándonos Dándonos Sentido Para llevar A buen puerto Los cambios Que la sociedad Demanda Chilenas y chilenos Mi sueño Es que cuando Terminemos Nuestro mandato Y hablo en plural Porque esto No es algo Individual Esto no se trata De mí Esto se trata Del mandato Que el pueblo Nos diera A este proyecto Colectivo Cuando terminemos Este mandato Podamos mirar A nuestros hijos A nuestras hermanas A nuestros padres A nuestras vecinas A nuestros abuelos Y sintamos Que hay un país Que nos protege Que nos acoge Que nos cuida Que garantiza derechos Y retribuye Con justicia El aporte Y el sacrificio Que cada uno De ustedes De los habitantes De nuestra patria Hacen para el desarrollo De nuestra sociedad Quisiera compatriotas Y en los ejemplos Uno siempre se queda corto Pero quisiera compatriotas Que la gente De Puchuncabí De Coronel Puedan mirar Hacia el futuro Y saber que sus hijos No van a crecer Rodeados de contaminación Algo tan básico Que la gente Los trabajadores De Lota No van a seguir Viviendo en la pobreza Que las comunidades De algueras Y pescadores Artesanales De la provincia De Cardenal Caro Podrán seguir Desarrollando Sus actividades Tradicionales Que los niños De Juan De Juan De Juan Fernández Apoyándonos En el pueblo De Chile Quiero decirles Que vamos a vivir Tiempos desafiantes Y tremendamente complejos La pandemia Sigue su curso Con un saldo De dolor Y pérdida De vidas Que nos va a acompañar Por mucho tiempo Seguramente Todos ustedes Conocen a alguien Que ha partido Producto de la pandemia Pensemos 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 Por un segundo Por un segundo En quienes se han ido En quienes nos han dejado Pensemos En el dolor Que tiene cada familia En su intimidad Por quien Ha partido Y no volverá Tenemos que abrazarnos Como sociedad Volver a querernos Volver a sonreír Esto Más allá De discursos Y más allá De lo que está escrito Qué importante Qué diferente Es cuando En un pueblo Nos queremos Nos cuidamos Entre nosotros No desconfiamos El uno del otro Sino que nos apoyamos Le preguntamos A nuestro vecino Cómo está Apoyamos al trabajador De al lado Nos queremos Salimos adelante Juntos y juntas Eso es lo que tenemos Eso es lo que tenemos Que construir Compatriotas Sabemos también Que la economía Sigue resentida Y que el país Necesita ponerse De pie Crecer Y repartir De manera justa Los frutos De este crecimiento Porque cuando Porque cuando no hay Distribución De la riqueza Cuando la riqueza Se concentra Solo en unos pocos La paz Es muy difícil Necesitamos Redistribuir La riqueza Que producen Los chilenos Y chilenas Que producen Quienes habitan Nuestra patria Sabemos que A todas estas Dificultades Se suma además Un contexto Internacional Marcado Por la violencia En muchos lugares Del mundo Y hoy también Por la guerra Y en esto Quiero ser muy claro Chile Nuestro país Promoverá Siempre El respeto De los derechos Humanos En todo lugar Y sin importar El color del gobierno Que los vulnere Desde Chile En nuestra América Latina Porque somos Profundamente Latinoamericanos Y basta De mirar Con distancia A nuestros Países vecinos Somos Profundamente Latinoamericanos Y un saludo A nuestros Pueblos hermanos Desde Desde aquí Desde este Continente Haremos esfuerzos Para que la voz Del sur Se vuelva a escuchar Firme En un mundo Cambiante Son tantos Son tantos Los desafíos La emergencia Climática Los procesos Migratorios La globalización Económica La crisis Energética La violencia Permanente Contra las mujeres Y disidencia Tenemos que Trabajar juntos Con nuestros Pueblos hermanos Como lo conversábamos Hoy día Con presidentes De otros países Nunca más Mirarnos en menos Nunca más Mirarnos con desconfianza Trabajemos juntos En América Latina Para salir adelante Junto Practicaremos Compatriotas La autonomía Política A nivel Internacional Sin subordinarnos Nunca A ninguna Potencia Y cautelando Siempre La coordinación Y cooperación Entre los pueblos Quiero que sepan Que como presidente De Chile Y nuestro gabinete Nuestros equipos No le haremos El quite A los problemas Vamos a explicar Vamos a hablar Con ustedes Para contarles El porqué De nuestras decisiones Para que sean Parte también De las soluciones Y eso requiere También Cambiar De alguna forma La relación Que se tiene Con las autoridades Las autoridades No pueden ser Inalcanzables Queremos ministros En terreno En la calle Estando con el pueblo Queremos No hacer visitas A las regiones Que sean Solamente De un par de horas Para inaugurar una obra Y chao Escuchar No estar escondido Y para eso Es importante Que también Haya reciprocidad Y a qué me refiero Con eso Que la relación Con las autoridades No sea Una de consumidores Que trabajemos juntos Que seamos ciudadanos Y que este sea El gobierno del pueblo Y ustedes lo sientan Como su gobierno De todas Y todos Los chilenos Y chilenas Y para eso Nos vamos a necesitar Todos Gobierno Y oposición Instituciones Y sociedad civil Movimientos sociales Nuestro gobierno Cuya base política Es apruebo dignidad Y también Y un saludo A nuestros compañeros Que han trabajado Tanto por esto Y también Los partidos De convergencia Progresista Quiero que sepan Que no se agota Este gobierno No se agota En sus adherentes Seré el presidente De todos los chilenos Y chilenas Y escucharé siempre Las críticas constructivas Y las propuestas De quienes piensan Distinto a nosotros Los que siempre Siempre Tendrán garantizada La libertad Y el derecho De disentir Como he dicho Más de una vez Citando palabras Nacidas al calor De las movilizaciones En un colegio Tomado en una población Lejos En una región Perdida Porque de las movilizaciones Venimos Hoy día estamos acá Pero no nos olvidamos De donde venimos Vamos lento Porque vamos lejos Vamos lento Porque vamos lejos Y no vamos solos Sino que con todos ustedes Hombres, mujeres Niños y niñas Que nos acompañan Hoy en esta plaza A través de sus pantallas En sus casas Quizás en el celular En la micro Quizás de donde sea Que nos estén viendo Con el extranjero Quienes también Nos están siguiendo Y añoran A su Chile querido Porque es central Como he repetido Varias veces En este discurso Que ustedes se hagan parte De este proceso Porque no podemos Hacerlo solos Desde este lugar Quiero hacerles A todas y a todos Un llamado Que nos acompañemos En esta tarea Caminemos juntos La ruta de la esperanza Y construyamos Todos El cambio Hacia un país Que sea digno Y justo Dignidad Que palabra tan linda Lo construiremos Paso a paso Con la sabiduría De quien sabe Que los cambios Que duran Son los que tienen Sustento En el conocimiento Acumulado Y que son Respaldados Por grandes mayorías Pondremos Especial atención Como he señalado A los efectos Que la pandemia Ha tenido Sobre el sistema De salud Sobre los trabajadores Y trabajadoras Que nos han protegido Y cuidado Sobre las listas De esperas Que tanta angustia Generan en la familia Vamos a continuar También La exitosa Estrategia De vacunación Del pasado gobierno Colocando siempre La salud De las personas Como prioridad Primera Y también Implementaremos Una estrategia Específica Para atender Las consecuencias De la salud mental Porque la salud mental También importa Chilenos y chilenas Nos vamos a preocupar Específicamente Por la educación Donde ha habido Una brecha gigante Producto De La obligación De Cerrar las escuelas Tenemos que volver A abrir las escuelas Para que nuestros niños Y niñas vuelvan a encontrarse Generando Por cierto Todas las condiciones De seguridad Para que ello sea posible Vamos a implementar Con mucha energía La consolidación De nuestra economía Recuperar nuestra economía Sin reproducir Sus desigualdades estructurales Un crecimiento Que sea sustentable Nunca más Zonas de sacrificio El Estado También es responsable Queremos que las pequeñas Y medianas empresas Que generan valor Vuelvan a crecer Queremos terminar Con los abusos Que tan injustamente Que tan justamente Han indignado A nuestro pueblo Y queremos volver A generar En conjunto Recuperando También Dándole seguimiento A las buenas ideas De antes Empleo digno Reconocemos También Que millones de chilenos Y chilenas Viven hoy día Con temor No podemos mirar Para el lado Ante eso Y vamos a enfrentar El problema De la delincuencia Enfrentando La desigualdad social Que es su origen Y también Con una reforma A las policías Que asegure Presencia En los lugares Donde más Se necesita Que aumente La efectividad De la investigación Y que se concentre En las organizaciones Criminales Y de narcos Que destruyen Nuestros barrios Le doy un mensaje A quienes Han hecho De la delincuencia Algo común Y que creen Que pueden vivir A la impunidad No quiero frases Grandilocuentes Quiero decirle Que los vamos a enfrentar Con la comunidad Con la comunidad Y quiero decir También Que necesitamos Reparar Las heridas Que quedaron Del estallido social Y por eso El día de ayer Y por eso El día de ayer Hemos Retirado Hemos retirado Las querellas Por ley de seguridad De interior Del estado Porque tenemos La convicción De que como chilenos Y chilenas Tenemos que volver A encontrarnos Y vamos a trabajar Vamos a trabajar Intensamente En aquello Lo hemos conversado Con los familiares De los presos Saben que estamos en ello Sabemos también Compatriotas Que enfrentaremos Grandes desafíos En el norte Y en el sur En el norte Por la crisis migratoria Donde Vamos a retomar El control De nuestras fronteras Y trabajaremos Junto a nuestros Países hermanos Para abordar De manera colectiva Las dificultades Que conlleva El éxito De miles De seres humanos No nos olvidemos Nunca Que son seres humanos Por favor Quiero decirle a la gente A la gente de Colchanes A la gente de Iquique De Antofagasta De San Pedro Que no van a estar solos A la gente de Arica Por cierto Quiero Quiero también Decir de que en el sur Tenemos un problema El conflicto Que no es Como Antes se hablaba De la pacificación De la Araucanía Que es el término Más burdo E injusto Después algunos decían El conflicto mapuche No señores No es el conflicto mapuche Es el conflicto Entre el Estado chilero Y un pueblo Que tiene derecho A existir Y allí La solución No es Ni será La violencia Trabajaremos Incansablemente Por reconstruir Las confianzas Después de tantas décadas Después de tantas décadas De abuso Y de despojo El reconocimiento A existir De un pueblo Con todo lo que eso implica Será nuestro objetivo Y el camino Será el diálogo La paz El derecho Y la empatía Con todas las víctimas Si Con todas las víctimas Cultivemos Cultivemos La reciprocidad No nos veamos Como enemigos Tenemos que volver A encontrarnos En este primer Año de gobierno También Nos hemos impuesto Como tarea A acompañar De manera Entusiasta Nuestro proceso Constituyente Por el que Tanto hemos luchado Vamos a apoyar Decididamente Decididamente El trabajo De la convención Necesitamos Necesitamos una constitución Que nos una Que sintamos Como propia Una constitución Que a diferencia De la que fue impuesta A sangre Fuego Y fraude Por la dictadura Nazca Nazca en democracia De manera paritaria Con participación De los pueblos Indígenas Una constitución Que sea para el presente Y para el futuro Una constitución Que sea para todos Y no para unos pocos Los invito A que nos escuchemos De buena fe Sin caricaturas Sin caricaturas Tomémonoslo en serio De todos los bandos Y nos lo digo A nosotros mismos También Escuchemos De buena fe Sin caricaturas Para que el plebiscito De salida Sea un punto De encuentro Y no de división Y podamos Aquí Junto al pueblo Firmar por primera vez En la historia de Chile Una constitución Democrática Paritaria Con participación De todos Y todos Nuestros pueblos Chilenos y chilenas El mundo nos está mirando El pueblo unido Amacerá el chivo El pueblo unido Amacerá el chivo El pueblo unido Amacerá el chivo Quiero decirles Chilenos y chilenas Que el pueblo Nos está mirando El mundo Nos está mirando Y estoy seguro De que también Ven con complicidad Lo que está pasando En Chile Tenemos una oportunidad De ir Aportando humildemente A la construcción De una sociedad Más justa Y estoy seguro Que vamos a estar A la altura De este proceso Democrático Que fue decidido Por una inmensa Mayoría ciudadana Repliquemos ese resultado Queridos habitantes De nuestra tierra Asumo hoy Con humildad Con conciencia De las dificultades El mandato Que ustedes me han confiado Lo hago también Con la convicción De que solo En la construcción Colectiva De una sociedad Más digna Podremos fundar Una vida mejor Para todos y todas En Chile No sobra nadie La democracia La construimos Juntos Y la vida Que soñamos Solo puede nacer De la convivencia Al diálogo La democracia La colaboración Y no la exclusión Sé que en cuatro años más El pueblo de Chile Nos juzgará Por nuestras obras Y no por nuestras palabras Y que como decía Un viejo poeta El adjetivo Cuando no da vida Mata Hoy Era necesario hablar Mañana Todos juntos A trabajar Como Pronosticara Hace casi 50 años Salvador Allende Estamos de nuevo Compatriotas Abriendo las grandes Alamedas Por donde pase El hombre libre El hombre Y la mujer Libre Para construir Una sociedad mejor Seguimos Viva Chile Viva Chile Viva Chile Viva Chile Viva Chile ¡Viva Chile! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!